Saludos cordiales, soy Julio Chigner Rivas, abogado con 17 años de experiencia profesional, habiendo realizado labores en el ámbito público como privado, en las especialidades de Derecho Administrativo y Derecho Laboral. Convocada a las elecciones al ilustre Colegio de Abogados de Lima, presento mi candidatura como decano y junto a un gran equipo de experiencia con principios y valores, proponemos la modernización de nuestra querida institución, desarrollando capacitaciones conforme a los estándares de calidad en convenio con universidades nacionales e internacionales de trayectoria reconocidas por SUNEDO. Asimismo, el uso de las TICs para mejorar el desempeño profesional y laboral de nuestros colegas con respecto al bienestar social del abogado, potencializar los servicios de atención y salud a través de nuestro policlínico. En estas elecciones, contamos con tu voto, recuperemos el CAL.